Los SUV cada día ganan más terreno en el mercado y son buscados por los comparadores por su mayor altura respecto del suelo y mayor practicidad que muchos automóviles de precio similar tanto así que el año pasado prácticamente representaron una tercera parte de las ventas con casi 90.000 unidades matriculadas según las cifras de andemos a tono con la tendencia mundial la oferta en nuestro país cada vez es más nutrida en todos los segmentos del mercado y hoy se venden desde pequeños SUVs urbanos hasta grandes camionetas premium de altas prestaciones sin más preámbulos les damos a conocer el listado de los 10 SUV más vendidos en Colombia durante 2019 iniciamos en la posición número 10 con la Renault Captur de la cual se vendieron 2.883 unidades este modelo importado de brasil poco a poco se ha ganado su lugar en el mercado y muchos comparadores se ven atraídos por su diseño y equipamiento en la novena posición encontramos a la Suzuki Vitara Live el exitoso SUV pequeño que llega importado de Hungría gracias a un rediseño y la llegada de la versión turbo Derco logró comercializar 3.332 unidades de este modelo descendiendo algunos lugares en relación al 2018 encontramos a la Toyota Prado en la octava casilla este gran todoterreno sigue siendo uno de los modelos preferidos de los colombianos y a pesar de su alto precio se vendieron 3.489 unidades en 2019 la Nissan Kicks clasifica en la séptima posición y es el SUV más vendido de la marca en nuestro país sin embargo sus ventas disminuyeron en relación al 2018 pues el año pasado se vendieron 3.510 unidades de este modelo de origen mexicano por otro lado la Kia Sportage experimentó una leve recuperación en 2019 y la llegada de la versión Hybrid la consolida como una de las más vendidas en su segmento con 3.565 unidades matriculadas en 2019 terminando el año en la sexta plaza llegamos al top 5 y en la quinta posición encontramos a la Foreco Sport que sube 3 lugares en este ranking y se convierte en el best seller de la marca en nuestro país las 3.609 unidades matriculadas demuestran que este modelo aún goza de buena aceptación y a pesar de tantos SUV livianos la Toyota Fortuner SW4 demuestra que los colombianos todavía se inclinan por los todoterrenos clásicos con chasis independiente y este tradicional modelo se consolida en la cuarta posición con 3.809 unidades vendidas en 2019 finalmente llegamos al top 3 y empezamos con la Chevrolet Tracker modelo que desciende un lugar frente al 2018 y ocupa la tercera plaza con 3.960 unidades vendidas vale la pena resaltar que es de las pocas en su segmento con 6 airbags y control de estabilidad de serie por su parte la Mazda CX-5 ahora ocupa la segunda posición del listado con 5.229 unidades y no solo el líder en su segmento sino que cada vez más se afianza como una de las camionetas preferidas en el país por su estilo, equipamiento y prestaciones de todas formas la Renault Duster sigue siendo el SUV más vendido en Colombia por un amplio margen pues a pesar de su veteranía ganó terreno en 2019 y se matricularon 9.434 unidades de este modelo ensamblado localmente en la planta de Envigado todo parece indicar que en 2020 veremos una oferta aún más dinámica en materia de SUVs pues poco a poco empiezan a llegar modelos híbridos o semi híbridos y también es el momento del cambio generacional de algunos de este listado al tiempo que nuevos competidores lanzados en los últimos meses prometen ser un gran éxito comercial y cuéntanos ¿estás pensando en comprar un SUV en este 2020? ¿tendrías en cuenta algunos de los modelos de este listado? déjanos todas tus opiniones al final de este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!